Ahí se le dieron por el mediodía a esta palomita. Una guía seca de sed y muerte de hambre. No trae celos. El palomo ya aburrido de arrullarle, de trabajarla, pero la animada no... Ahí se ha quedado. A esa paloma, seguramente que se le haya escapado a alguien por aquí por el pueblo. Una cruzadilla. Una posulita que trae un ramarazo de paloma de corrazo. Y la otra la encajonaba el palomo este. Vamos a ver. Dije, no se mete para adentro. Si la veis de ahí, voy a agrandarle un poquito. ¿Ves? La encajonaba el palomo este. Y ahora se la dejaré ahí un poco tiempo. Y nada. Ahora. Ahí está este que está pelechando, que este palomo es precioso. Pero no... Ya dice nada. Están ya reventados de arrullar. Ya son las siete y media de la tarde larga. Y los cabrones no los he limpiado. Y ahí está el otro. Están los palomos reventados ya. ¿Veis? Olimpiando. Y nada. Y ahora voy a enseñar un poquito a esta gente. Que está muy oscuro esto, pero... Esta es la línea de palomo que quiero tirar. Ahora, nueva. Vamos, son todos míos, pero... Son cruces nuevos lo que voy a tener que hacer con lo que me ha quedado. Aparte algunas colleras para que no se pusieran malas. Vamos a poner esto un poco más pequeños. Que no, no se puede ver bien. Ahí está. Están ya recogidos. Esa línea de palomo es la que quiero tirar. El año que viene mi madre está diéndome que no saque tantos palomos. Que agobio después, no pasan cosas y después se sufre mucho. Pero nada, esto es todo lo que queda. Ahí en total tengo unos 22 aproximadamente. Como veis, la limpieza del suelo ahora es... Un cepillo largo, 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 un amarrillo de mi madre. Una espátula abajo. Como veis, todo esto está lleno de árboles. Aquí ya no se pueden grabar bien los vídeos. Hay árboles por todos lados. Está un poco abandonado todo porque mi madre la tengo mala. Es lo malo. Y la cortina esa que la tiene puesta... Para que no le dé el zoo en verano a esta gente. Bueno, pues ahí tenéis la captura. Ahí un poquito más cerca. Y ahí tenéis esa palomita que se iba a quedar esta noche ahí. Pero yo no la voy a coger. Hasta que no entre los cajones. No la voy a coger. Así que si no entre los cajones se va a quedar. Suelta con los palomas.